El saludo cordial para todos ustedes al iniciar esta nueva entrega informativa de su canal visión al sur y el segmento informativo el semanario Noti Girón correspondiente al lunes 16 de julio de 2018 les damos la bienvenida amigas y amigos televidentes de Santa Isabel y Girón y en todo el mundo a quienes nos siguen por internet en el Facebook Live de Achiras como siempre les recordamos que ustedes pueden participar activamente a través de nuestra línea telefónica fija el 22 75 573 o enviando mensajes de texto o whatsapp al 098 488 66 90 todos sus comentarios en Facebook también los leemos este informativo está conformado por materiales informativos de opinión informativos educativos y culturales todos ellos con categoría A aptos para todo público llamamos también a todas las personas que gustan escribir y hacer sus artículos de opinión a enviarnos sus trabajos mediante sistemas electrónicos o físicamente para publicarlos y darlos lectura estos son los titulares ordenanza de control de fauna urbana pasa primer debate ex profesora del colegio Alejandro Andrade es reportada como desaparecida en vivo Rubén Arce da a conocer convenio de la Universidad de Cuenca y GAC Municipal de Girón para capacitación encuentran cuerpos sin vida en una casa en construcción en San Gerardo hospital de Girón con nuevo director por falta de pago de luz Agencia Nacional de Tránsito no atendió normalmente la semana pasada en Rircay y Masta se registraron accidentes de tránsito el fin de semana GAC, Girón y Prefectura llegan a acuerdo de entrega de recursos de la tasa solidaria esto y más en los siguientes minutos la profesora Gloria Elizabeth Tirado Jiménez de 43 años está reportada como desaparecida desde el miércoles 11 de julio de este año la docente prestó sus servicios en el colegio Alejandro Andrade Cordero hasta mitad del año lectivo 2016-2017 familiares, amigos y colegas han emprendido por diversos medios la búsqueda sin resultados hasta el momento según diario El Mercurio la maestra salió a las 4 horas de su domicilio ubicado en la calle Antón de Sevilla y Damián Gómez Sector El Salado en Cuenca con dirección al hospital del 10 sin embargo no retornó al hogar en el que habitaba con su hijo y otros allegados el caso de desaparición está en conocimiento de la policía y fiscalía la persona que cuente con información se ruega comunicarse a través de la línea telefónica gratuita 1-800-33-54-86 Liga Deportiva Cantonal de Girón y un grupo de jironenses residentes en Estados Unidos con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón invitan a la ciudadanía jironense a participar de un programa deportivo y social a desarrollarse el día sábado 21 de julio de 2018 a partir de las 10 horas con el encuentro de fútbol entre la selección sub-14 de Liga Deportiva Cantonal de Girón versus su similar sub-14 de Liga Deportiva Cantonal de Santa Isabel a las 11 horas 30 demostración de lucha olímpica a cargo del entrenador señor Juan Carlos Guerrero y taekwondo a cargo de la entrenadora señorita Paola Sarmiento a las 12 horas encuentro de fútbol entre la selección máster de jironenses residentes en Estados Unidos versus selección máster de Liga Deportiva Cantonal de Girón a las 14 horas entrega de reconocimientos a los deportistas sobresalientes de Liga Deportiva Cantonal de Girón y a las 20 horas 8 de la noche gran baile de gala reencuentro de Liga Deportiva Cantonal de Girón en beneficio de los deportistas de nuestro cantón en el Salón de Eventos y Recepciones Rincón del Río la colaboración será de 5 dólares por persona obras que se ejecutan al momento en Girón podemos citar la continuación de los trabajos en el área infantil del Parque 25 de Junio los trabajos en la edificación para la Unidad Educativa Especial Municipal Girón y refacciones en el edificio de la Biblioteca Municipal las tres obras están a cargo del ingeniero Daniel Vallejo con quien dialogamos y nos comentó detalles de los trabajos, plazos y otros aspectos enseguida las declaraciones del contratista Parque Infantil En el Parque Infantil en realidad se tiene un contrato que sería la finalización más bien de la regeneración anterior que tuvo el parque simplemente se puso, se pudo dar mantenimiento a los juegos de madera que habían ahí a los juegos de madera, se puso césped sintético se puso un trompo inclusivo para personas con discapacidades y se colocó una malla que divide la cancha de fútbol con el área de juegos infantiles ¿Está concluido ya esta obra? Sí, en realidad ya está concluido Edificio de la Biblioteca Municipal Es la restauración de la Biblioteca Municipal En ese edificio se está cambiando toda la cubierta del edificio Si bien es cierto, estuvo en un principio planificado el cambio de la nave que sería frontal al parque 27 de febrero pero a lo que se desarmo se encontró que necesitaba un mantenimiento integral de toda la cubierta o sea, hubo paredes que estaban ya colapsadas, estaban caídas por ende la cubierta estaba deformada por la madera ya polillada entonces eso se vio necesario hacer un cambio integral de toda la cubierta estamos cambiando de la manera, cuidando el patrimonio estamos cambiando por los mismos materiales que tenían la teja se ha procedido a lavarle para subirle la misma teja esos rubros en realidad tengo contratados más que a darle mantenimiento vamos a llegar a ejecutar unos baños en la segunda planta y unirle el edificio antiguo el edificio que está restaurando con el Infocentro la ejecución de esa obra se tiene 90 días estamos transcurridos 30 días y no estoy mal Edificio de la Escuela Especial La obra es del Centro de Inclusión Social Girón que está, el objetivo de esta obra es atender a los niños con discapacidad es un diseño en hormigón armado nos han pasado ya los diseños esos hormigón armados son dos bloques dos bloques que se van a construir la estructura actual estamos derrocándole la parte que tenía hecho el armado estructural entonces según el diseñador del proyecto no consideró necesario no pudo adaptarse a la normativa de que requieren en pendientes para las normas de los niños con discapacidad tenía muchas pendientes que las sillas de ruedas no iban a llegar desarrollando rampas estaban deficientes las estructuras por lo tanto tenían que demolerse ¿Y si se comienza de cero completamente? No, queda un bloque un bloque queda un bloque el bloque que está con aulas en ese bloque si va a funcionar se va a ensamblar una estructura metálica y continuar con el proyecto nuevo tiene plazo de siete meses a partir del 2 de julio según lo planificado y el diseño que se tiene ya queda terminado para que pasen ya los niños a su estructura nueva Varios convenios entre instituciones que apoyan a la formación de nuevos líderes se suscribieron el 11 de julio como parte del evento de lanzamiento del programa de liderazgo y gobernabilidad edición 2018 que se lleva adelante por parte de la Universidad de Cuenca en alianza con la Corporación Andina de Fomento CAF para liderazgo las sedes de formación serán las ciudades de Ambato Cañar, Girón, Cuenca y El Puyo y para gobernabilidad se han elegido como sedes a Ambato, Azogues y Cuenca son cursos con 300 horas académicas que se desarrollarán desde julio hasta enero de 2019 las clases son presenciales únicamente los fines de semana y están dirigidos a líderes del área rural el programa en liderazgo gracias al cofinanciamiento de la CAF tiene un 90% de beca los beneficiarios pagan un valor simbólico de 182 dólares para el alcalde de Girón José Miguel Uxca es una gran oportunidad que se abre para la formación de líderes honestos en una época en que la debilidad es precisamente la falta de un liderazgo con transparencia informó que la municipalidad apoyará con 10 mil dólares a este proceso en el que se formarán 35 líderes del área rural de su cantón las clases serán en el infocentro Girón para tratar sobre el Lenin Parreño delegado de la CAF Ecuador manifestó que son proyectos muy importantes que iniciaron hace más de 10 años en materia de liderazgo y más de 15 años en el área de gobernabilidad este es un espacio en el que se puede demostrar que el éxito del desarrollo no está asociado al periodo presidencial o de la autoridad de turno sino a la propia comunidad por eso es emocionante poder apoyar a cantones como Girón que no son la gran ciudad expresó esta información la hemos tomado de diario El Mercurio para conocer quienes pueden beneficiarse de esta capacitación en instantes estará con nosotros Rubén Arce técnico municipal y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Ya están inscritas o están aún escogiendo quienes van a beneficiarse de esta capacitación? Claro que sí. Hemos tenido una aceptación muy buena, ya que hemos publicado dentro de nuestra página del Centro de Emprendimientos del GAT Municipal. Las personas se han acercado ya a hacer su respectiva inscripción. Sin embargo, tenemos esta última semana para poder recetar una inscripción adicional. Tenemos algunos grupos más que lo estaríamos cerrando el día miércoles próximo. ¿35 es el número límite? 35 personas es el número límite, estimado. ¿Qué documentación debe importar? ¿Alguna recomendación que puedan acudir para que puedan ser considerados dentro del grupo a capacitarse? Bien, lo que en primera instancia se pide al participante son documentos personales, como la cédula de identidad, y se pide algunos datos para llenar una ficha. Esa ficha pasa a ser ingresada a la plataforma de la Universidad de Cuenca, y a su vez, pues, entregan una clave para que cada uno de los participantes pueda manejar ese portal. El programa de capacitación de formación de líderes cuenta con el aval del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, también cuenta con el aval de la Escuela Superior Politécnica de Litoral, SPOL, y también la Universidad de Cuenca. Será certificado como 300 horas presenciales el programa, estimado el hoy. ¿Las clases serán aquí en Girón los fines de semana? Sí, pues, tenemos la oportunidad de tener a la Universidad de Cuenca, acá en Girón, durante seis meses, estimado el hoy. Las clases se desarrollarán los fines de semana, sábados y domingos. El día sábado, a partir de las 8 de la mañana, hasta las 17 horas, 5 de la tarde, y el día domingo, de 8 de la mañana a 12 del día. Esos son los horarios que nos vamos a manejar. ¿Algún requisito, a lo mejor, la preparación académica que deban tener las personas que quieran acceder? Bien, lo que estamos calificando en este proceso de capacitación es a personas que están dentro de una organización, que están manejando personas, que están liderando, justamente para, con ellas, producir ese beneficio que esperamos, proponer ideas, proponer proyectos. Esa es la idea y la visión de este proyecto de liderazgo. Ya, porque, con ser, escuchábamos que ellos van a tener un acceso informático, entonces deben conocer también, tener bases de computación, todo ello, para que puedan acceder a esos programas. Así es. Bueno, el proceso es abierto en el sentido de que cualquier persona puede aplicar. Sin embargo, obviamente, se analiza el perfil de la persona. Si se analiza, lo que buscamos es no solamente generar un curso de capacitación más, sino que este proceso de formación trascienda y pueda llegar al nivel que esperamos de proponer ideas. Ahora, en la pregunta que usted me hace, mi estimado Eloy, la persona, de pronto, un líder que, a lo mejor, tenga alguna deficiencia en el proceso de manejar redes sociales o marketing, o el tema, perdón, de la parte digital, ¿no?, los medios digitales. Habrá capacitadores que van a estar pendientes, apoyarles, apoyar en todo momento a las personas. Eso no hay un, no habrá un pero, un obstáculo que podrá imposibilitar a que la persona se capacite, ¿no? Ya. ¿Edad? La edad está de 18 años en adelante. No hay límite. No hay límite. No, no hay límite. La oportunidad, pues, que estamos dando a la ciudadanía en general es, pues, en Cuenca tiene un costo, ¿no? Y usted mencionaba este momento de 182 dólares. Sí, eso es para las personas que apliquen dentro de la ciudad de Cuenca. Sin embargo, acá en el Cantón Girón hay la aceptación y la aprobación del proyecto de parte del GAT Municipalidad, GAT Municipal, perdón, que apoya con la contraparte. Es decir, el participante no tendrá que incurrir en ningún valor adicional. Sin embargo, deberá cumplir estrictamente horarios. Puede ser de que, como no me cuesta nada, asisto un día, otro día no asisto. Entonces, ¿habrá alguna forma de controlar para que, responsablemente, se pueda cumplir con esta capacitación que va dirigida hacia los líderes, como se ha manifestado? Así es. Así es. Se pondrán las reglas claras en el momento de iniciar el proceso, ¿no? El participante tiene que cumplir obligatoriamente con los 11 módulos que estamos, este momento, mencionando. Si hay algún problema, quizás alguna calamidad doméstica, quizás algún tema de, por temas de trabajo, hemos visto la necesidad de realizar los fines de semana, para que no haya obstáculo. Vale mencionar también esto, se me olvidaba, perdón, Eloy. Los clases son cada 15 días. Sábado y domingo saltamos una semana y procedemos a la siguiente semana normalmente. Dos veces, cuatro días a la semana. Cuatro días al mes. Exactamente, sí. Entonces, se pondrán las reglas claras en el momento de iniciar las clases con la Universidad de Cuenca. Los capacitadores son de la CAF, capacitadores son de la Universidad de Cuenca y del SPOL. ¿Interesados a dónde acudir? ¿Cuándo y hasta cuándo? Las inscripciones se cerrarán este día miércoles, miércoles 23 de julio, perdón, estoy, estamos... Hoy estamos 18 de julio, perdón, 18 de julio. Las clases iniciamos el día sábado 21 de julio y 22 de julio, en esta semana arrancamos las clases. Sin embargo, tenemos cupos todavía para las personas que deseen inscribirse, registrarse en el Infocentro. Está ubicado en la oficina del Centro de Emprendimientos del GAD Municipal, en la calle García Moreno, en el Infocentro. Si con mi persona estará, pues, para poder atenderles en cualquier requerimiento o cualquier pregunta que tengan. Y también, pues, en la página del Centro de Emprendimientos, donde está toda la información que subimos diariamente acerca del proceso. Horario de 8 a 12 y de 1 a 5 la atención para inscripciones. Así es, así es. ¿Algo más que acotar, Rubén, antes de concluir con este diálogo? Bien, pues, invitarles una vez más a nuestros emprendedores, a las personas que ya se han capacitado y que han visto, pues, de este proceso que hemos manejado, un beneficio para sí mismos y obviamente para producir dentro del área que están capacitados. Entonces, invitarles a cada uno de ellos a que se inscriban, a que se postulen para este nuevo proceso de capacitación. Y, si no es, también queremos saludar a la parroquia de San Gerardo y la Asunción, que tenemos ya también dos procesos de capacitación para allá, en el área de gastronomía y servicios de alimentación, que se está socializando ya dentro de la parroquia y también en San Gerardo, que se estará llevando ya desde el mes de agosto estas capacitaciones. Agradecemos al economista Rubén Arce por la información que nos ha brindado. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más de Noti Girón. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planeas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua. Giros y encomiendas rápidas y seguras. Giros y encomiendas rápidas, miércoles y encomiendas rápidas y seguras. Giros y encomiendas rápidas, miércoles y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Aproximadamente a las 5 horas del sábado 14 de julio se produjo un accidente de tránsito en el sector de Rircay. Según versión de testigos, a bordo del Jeep Mitsubishi Color Lacre se trasladaban 5 personas con sentido Girón a Santa Isabel. De las cuales, uno resultó contuso en la parte dorso-lumbar y fue trasladado al hospital de Girón. El único lesionado, a decir de los socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, era quien no utilizaba el cinturón de seguridad. Y ese domingo, a las 17 horas en Mazda, a un kilómetro antes de la entrada a Zapata en dirección a Cuenca, el conductor de un automóvil perdió pista quedando al borde de la vía. Tres ocupantes, dos adultos de una niña, fueron atendidos por bomberos Girón. Ventajosamente no presentaban heridas de gravedad ni déficit neurológicos, informaron los socorristas, por lo que no requerían traslado al hospital. Perros cuyos dueños los abandonaron o simplemente nacieron en la calle, hay muchos en Girón y representan una problemática para la sociedad. Los animales deambulan por la ciudad en busca de comida y en ocasiones forman grandes manadas representando peligro para los transeúntes. Sumado a este problema está el desaseo que ello conlleva. Existen reportes de canes que han atacado animales. Esporádicas acciones municipales y de personas particulares se han dado con ansias de controlar la natalidad de perros. Sin embargo, el problema persiste y ciudadanos que no toman conciencia continúan adquiriendo mascotas. Las hacen reproducir y luego la población canina va en aumento y la calle se vuelve el hogar con los ya anotados resultados e inconvenientes. Y no existe o no se aplica una ley que regule y sancione. Sobre este particular consultamos al concejal Fausto Ávila, quien preside la Comisión de Legislación. Manifestó que la ordenanza de control de la fauna urbana de Girón, mediante la cual se pretende tener control sobre la presencia principalmente de perros en la calle de la urbe, pasó en primera instancia. A su vez manifestó que se realizará el proceso de socialización previo al segundo y definitivo debate. Además, acotó que aspira que con los recursos extras que llegarán del gobierno, el Ejecutivo cree la partida que brinde los recursos necesarios para que la ordenanza pueda ser aplicada. Los detalles enseguida. Aprobación en primer debate. La ordenanza tiene el nombre de control de la fauna urbana de nuestro cantón. Es una ordenanza que ya desde el mes, los últimos días de marzo, estaba a disposición del Ejecutivo. Sin embargo, entre el medio hubo una inspección o visita técnica al cantón Mejía, que es un cantón muy similar al nuestro, y tiene un proyecto ya avanzado con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, y se ha procedido también a un proceso de socialización. Luego de lo mismo, pues en las últimas semanas la Comisión de Legislación sugirió al señor alcalde que se apruebe ya en primer debate y efectivamente esta ordenanza está ya aprobada en primer debate desde el jueves 5 de julio. Síntesis de la ordenanza. Esta ordenanza determina la inscripción de las mascotas, lo que corresponde también a los cuidados, a las responsabilidades, a los deberes que tiene cada uno de los ciudadanos, y un centro de acogida temporal que debe construir el GADA municipal, al cual se les llevará a los animales maltratados, a los animales abandonados, que son los que efectivamente causan el mayor daño dentro de nuestro cantón. Habrá también sanciones para los que incumplan con los deberes y las obligaciones, sobre todo como tenedores de cada uno de los animales. Organización del albergue temporal. Nosotros entendemos que el alcalde, y por eso también como comisión le hemos presionado a que ya se apruebe en primer debate, habrá una siguiente socialización para el próximo 28 de julio, a la cual les invitamos desde el día sábado 28 a las 9 de la mañana, y dentro de ello, pues ya después de eso aprobaríamos el segundo debate, y esta presión que le hemos puesto desde la comisión es para que el señor alcalde también proceda ya a la construcción de la obra. Hemos conversado con la directora de planificación, la arquitecta Cárdenas, ella nos ha manifestado que ya tienen el lugar, sin embargo no han sido explícitos en indicarnos dónde se tiene efectivamente pensado el espacio para este centro de acogida temporal. Se espera que entre infraestructura y más o menos el costo anual sea entre unos 20 a 25 mil dólares, lo que le costaría al GAT municipal tener ya este servicio, donde se tendrá un veterinario, el señor alcalde nos ha indicado que el veterinario que trabaja medio tiempo en el camal, se sumará el restante medio tiempo para la atención en este centro de acogida temporal, y un cuidador, una persona que esté allí con los animalitos, aparte de la alimentación, que también se tendrá que comprar. Procedimiento dentro del albergue. En caso de que los dueños decidan reclamarlo, y esperemos que sea así, sobre todo cuando son abandonados, pagarán una multa muy leve, y podrán retirarse a la mascota. Y de allí, lógicamente, habrá un proceso de esterilización dentro del albergue. La intención es de que todos estos animales sean sujetos a una adopción. Esperemos que eso funcione, porque esperamos asimismo construir un albergue, de lo que hemos conversado dentro de la comisión, y con los técnicos de unos 50, 60 animales. El proceso final sería lo que corresponde a la adopción. Ese es el fin del centro de acogida temporal, la adopción. Si no ocurriere, nos vamos a ver en dificultades. Nos vamos a ver en dificultades, y esa es parte también de lo que nosotros denominamos corresponsabilidad de los ciudadanos. Lógicamente que si hay animales que estén en condiciones ya de salud muy deteriorables, habrá ya un dictamen del veterinario para acudir, en cambio, en este caso, a la eutanasia. Responsabilidad ciudadana y esterilización. Que esta es una ordenanza de corresponsabilidad, donde si no hay responsabilidad del ciudadano, no va a dar resultado. Claro que hay una de las estrategias masivas que tiene que hacer el GAT municipal, incluso se agregó esto por pedido del vicealcalde en la última, en la sesión del 5 de julio, en la que se aprobó en primer debate, se agregó una disposición general que la UGA, en su POA, establezca y solicite un presupuesto anual, ya fijo, para hacerlo dos veces al año, lo que corresponde a los procesos que se someterán los animalitos de manera semestral para la esterilización de los animales. Porque en estos diálogos con el Ministerio del Medio Ambiente, ellos nos han dado algunas directrices y nos manifiestan, de que si no tenemos un plan masivo de esterilización, esto no va a dar resultado. Lógicamente, en el mismo camino, en la misma línea, está la corresponsabilidad de los ciudadanos. Sanciones y multas. Hay sanciones leves, hay sanciones graves y muy graves, dependiendo de la sanción, hay el simple abandono, hay el maltrato al animal, hay el transporte en condiciones indebidas del animal, hay la afección a terceros, tanto afecciones físicas, materiales y hasta afecciones humanas. Hay distintas sanciones, hay un sinnúmero, prácticamente estaríamos hablando de unas 50, 60 sanciones, las que están en esos grados, grave, leve, grave y muy grave, y lógicamente cada una tiene un costo. Partimos del 10% al salario básico vital, que es la sanción más leve. Es 38,50 exactamente. Preocupación ante estadísticas. Una perra está en condición de procrear, lógicamente, esta perrita, los hijos y los hijos y los hijos, hasta 166 por año. Ustedes se imaginan solamente con un animal, entonces es realmente grave el asunto y por eso nosotros más bien invitamos a que haya la corresponsabilidad de todos, porque nosotros ni nos atrevemos a pensar qué va a pasar si es que el albergue supera su capacidad. Perros que deambulen por la ciudad. Se los recogerá de la calle, se los recogerá de la calle, las normas dictan de que debe haber un vehículo, de que debe haber una especie de guardias que hagan este trabajo. Nosotros esperamos que con los agentes de apoyo, con una persona que se contrate estrictamente para que trabaje en el centro de acogida temporal, más el acompañamiento de algunos empleados del GAT municipal, pueda llevarse a estos animalitos al centro de acogida. Es el proceso, es decir, en cuanto tengamos el centro de acogida, en cuanto tengamos el funcionamiento de la ordenanza, no deberíamos tener perros o mascotas deambulando por la calle. Cuando la mascota esté en estado de abandono, yo creo que si es que le vemos 3, 4 minutos o más tiempo incluso junto a la vivienda, nadie lo va a llevar. El asunto es de que si el animalito deambula por la calle, ese va a ser considerado una mascota abandonada. Mascotas cuyos propietarios los sacan a la calle para que hagan sus necesidades y no lo limpian. La intención es que exista un registro. En caso de que no estén registrados estos animalitos que causan, digamoslo así, ocasionan suciedad en la ciudadanía, serán llevados al centro de acogida y que los dueños los retiren. Lógicamente que previo a las retiradas tendrán ya que cumplir estos procesos de registro y de la esterilización para poder que los dueños los retiren a estos animalitos. Estamos determinando que tanto aves y cobayos, que es lo común tenerlo en las viviendas, estamos determinando, en un principio poníamos 25, en otro momento estábamos pensando en 30, la ciudadanía nos ha dicho, bueno nosotros en un principio socializamos con 20, la ciudadanía nos ha dicho que eso causaría inconvenientes porque la ciudadanía tiene un número mayor. En primer debate se aprobó que está permitido en los centros, en el centro poblado consolidado, es decir, pleno centro cantonal, un número no más de 50, tanto en cobayos o en aves. Vamos a ver cómo nos va en la siguiente socialización, si es que eso la ciudadanía nos acepta, pero con la diferencia, esto queremos que quede claro, en los centros no consolidados, hablamos como barrios San Vicente que no es consolidado, hablamos como San Juan de Pambadel, el mismo Pambadel, el barrio Cristóbal Colón o La Gloria, Cristóbal Colón dice dentro de la planificación cantonal, sectores como San Juan de Pambadel, sectores como Cachiloma que no son consolidados, queda la libertad incluso en temas ya de producción, pero siempre que cumpla los lineamientos y los permisos respectivos. En el tema de porcinos eso queda totalmente prohibido en los centros urbanos. Llamado a socialización. Para el próximo 28 de julio es nuestro último proceso de socialización para aprobarlo ya en segundo y definitivo debate, a las 9 de la mañana del sábado 28 de julio vamos a tener, ojalá, la presencia de la gente, del personal de agrocalidad que es el personal que nos puede ayudar mucho porque hay algunas partes en las que todavía no tenemos claro quién va a dar el certificado o los permisos, si el gas municipal o agrocalidad, esto estaremos disolvidando, vamos a dilucidar el próximo 28 de julio, dentro después de eso aprobaremos en segundo debate y ya para que entre en vigencia, para presionar un poquito para que desde el Ejecutivo se construya ya el centro de acogida temporal y lógicamente podríamos seguir socializando pero ya con ordenanza aprobada para que en cuestión de máximo unos 90 días entre en vigencia. En este mismo tema para el próximo mes la Fundación Arca en coordinación con Ciudadanos Gironenses planifican una nueva campaña de esterilización de perros y gatos. Los detalles los tendremos en los próximos días y los daremos a conocer. Mientras tanto se solicitan a voluntarios que deseen comprometerse en ayudar en esta campaña. Pueden comunicarse con el señor Henry Solano y quienes también deseen aportar o apoyar económicamente pueden hacerlo y comunicarse con Henry en la calle García Moreno frente al Banco del Austro en su negocio. Por falta de pagos del servicio eléctrico, la Agencia Nacional de Tránsito, Agencia Giron, no pudo atender con normalidad a la ciudadanía la semana pasada, se pudo conocer. Dificultades a nivel general de pagos por finanzas como ANT. Hemos tenido dificultades en los pagos de servicios porque lamentablemente de acuerdo a la ley la estructura de pagos en general y servicios básicos se maneja desde Quito. Es un comunicado que nos hizo llegar el jefe político Juan Bermeo. Hubo un retraso en el proceso de pago y luego que se efectivizó él mismo se generó el CUR, que es el comprobante que valida el pago que hacen las instituciones del Estado. Sin embargo, finanzas no efectivizaba y se produjo el corte del servicio. El jueves en la tarde se normalizó la atención. En la parroquia San Gerardo, este domingo 16 de julio a las 11 horas aproximadamente en el patio de un domicilio de construcción mixta rústica, elementos policiales constataron la presencia de un cuerpo sin vida de sexo masculino que respondía a los nombres de Manuel Antonio C. B., de 28 años de edad, quien por versiones de familiares era consumidor frecuente de alcohol. Los agentes observaron la presencia de laceraciones a la altura del rostro con presencia de sangre. De igual manera, a la altura del cuello se evidenciaba un cable de luz que rodeaba él mismo, por lo que se tomó contacto con personal del ECU-911 para que coordinen con personal de la DINASED, Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas de Apariciones de Extorsión y Secuestro, y UCM, Unidad de Criminalística, para el respectivo procedimiento, quienes habían sido delegados por el señor fiscal del Cantón Girón, doctor Paul Serrano. Luego de las diligencias respectivas, el cuerpo fue trasladado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Cuenca, para la autopsia de ley. El sábado, en horas de la noche, en la cancha bajo cubierta del Parque 25 de Junio, se desarrolló el acto inaugural del Campeonato Integración Femenina 2018. Les tenemos un resumen. El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales. El deporte es generado en todo el mundo, como las actividades que unen a las personas y a las naciones. Ellos inspiran, dan esperanza, enseñan determinación y demuestran que los de abajo pueden ganar. Por eso, queridas deportistas, dirigentes, autoridades, estamos invitados a vivir este campeonato que nos permita disfrutar del deporte, de una manera sana, creativa, que ayude a unir y no a desunir. Juntos estamos invitados a trabajar en equipo, a derivar las barreras del egoísmo, de la competitividad negativa, del individualismo. Debemos fortalecer la unidad y el deseo de competir sanamente. Es verdad, hay ganadores y perdedores, pero lo importante es competir y demostrar las capacidades y actitudes para participar de cada disciplina. Nos alegra y nos honra mucho acompañar y apoyar todas las iniciativas que vayan en bien de la salud de nuestra población. Girón se encamina a ser una ciudad segura y una salud, una ciudad deportiva. Decir ciudad deportiva estamos hablando de ciudadanos sanos, ciudadanos que practican la convivencia sana. Estos espacios de cultura, de deporte, de ejercicio, es nuestro afán. Y estos espacios donde todos nos citamos bien. La señora Confraternidad, el jurado calificador, ha decidido por la señora María Fernanda Pulla. La señora Simpatía ha recaído en la señora Cecilia Sazaguay. Y la señora Deportes ha recaído en la señora Lisette Cácero. Y la decisión fue muy difícil, pero el premio fue para peladas. Felicitaciones. Muy honrosamente, muy gustosamente, como presidente de la Comisión de Deportes del GAT Municipal, quiero dejar inaugurado este campeonato de integración femenina 2018. Con un grupo de amigas queremos retomar este campeonato de integración femenina, que ya se lo ha venido un poco perdiendo. El día martes se jugará el boli en la cancha 25 de junio, frente al mercado. Los días miércoles se jugará el fulbito, igual en la cancha de césped, 25 de junio, frente al mercado. Y los días jueves serán los partidos de básquet en el coliseo. Este campeonato tiene previsto que dure más o menos unos tres meses, tres a cuatro meses estamos. Atención, este comunicado del Colegio Alejandro Andrade Cordero dice, se comunica al público en general que se realizará el remate al martillo en segunda convocatoria de lo siguiente, dos cabezas de ganado, valor del abadulúo es de 525 dólares americanos, una vaca en 300 dólares y una vacuna en 225 dólares. Esto será el día martes 17 de julio de 2018, a las 10 horas en la cancha de fútbol del plantel. La unidad educativa Ciudad de Girón tiene el honor de invitar a la ceremonia de graduación de los bachilleres, promoción 2012-2018, acto que se desarrollará en el Salón de la Ciudad Jaime Vallejo Herreras, el día miércoles 25 de julio de 2018, a partir de las 14 horas. Firma la ingeniera Eulalia Clavijo, rectora. El doctor Alex Torres dejó sus funciones como director del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. El galeno dejó el cargo a disposición para acceder al concurso como médico del hospital, conforme lo dispone la ley. En su reemplazo está el médico residente Pablo Naranjo. Desde el Distrito de Salud aún no se ha hecho un pronunciamiento oficial al respecto. Esperamos tenerles información la próxima semana. Esta mañana autoridades municipales y dirigentes comunitarios acudieron a la ciudad de Cuenca para buscar un diálogo con el prefecto de la SUA y Paul Carrasco en torno a una solución a la situación de los recursos de la tasa solidaria. Se llegaron a acuerdos, indicó el alcalde José Miguel Uxca, a su retorno a la municipalidad. Como bien saben, en nuestra zona de las vías periféricas, donde están las 26 comunidades del cantón, no tienen mantenimiento estable de sus vías, porque hay una responsabilidad de competencia de la prefectura, quien a su vez a nosotros nos delegó mediante las concurrencias y el financiamiento. Pero lamentablemente son dos años que la prefectura no nos ha dado los recursos, el año anterior y este que ya estamos a medio año. Entonces, con los dirigentes de las comunidades que son beneficiarias de estos fondos, hemos acudido a la prefectura a ver cuál es la respuesta, lo cual hemos tenido una buena recepción. Uno de los documentos que aspirábamos era, si la prefectura nos debe más o menos unos 148 mil dólares, al menos que mediante un oficio nos certifique la partida y el compromiso que en cierto tiempo nos va a hacer llegar el recurso, nosotros con ese documento en el área financiera haremos alguna movida interna, nos financiaremos esa partida y adelantaremos estos gastos, con la esperanza de que en la brevedad posible la prefectura nos reembolse ese dinero, pero nosotros no podemos parar eso, por tanto entonces logramos que la prefectura firmara un documento de compromiso como tal, lo cual nos permite ya liberar unos 74 mil dólares para inmediatamente proceder a hacer los contratos, ya que las comunidades tienen un valor más o menos de 60 mil dólares. Esto nos da, es una importante noticia, en los próximos días estaremos haciendo mantenimiento de algunas vías que unen a las comunidades desde el centro. La primera cuota que se dio de la tasa solidaria, créanme que creo que somos del cantón que le hemos hecho el triple, como usted conoce, se hicieron todo el reemplazo de los puentes de Santa Marianita, desde Pambadel se hicieron todos los puentes de madera, están reemplazadas los que estuvieron mal, se hizo el puente acá de Pucucar y Bajo, que une San Vicente y Pucucar y Bajo, se hizo mantenimiento vial, no digamos ahora con ese valor que son 74 mil más 60 mil que tienen las comunidades, estamos hablando de 130 mil dólares, es un platal, con ello podremos intervenir también en muchas comunidades las que tienen presupuesto y además atacar ciertas arterias fuertes que son. También se ha comprometido la prefectura en este tema, en los próximos días asimismo tendremos un equipo caminero que unidos con nuestro equipo caminero, con parte de nuestro equipo, estaremos interveniendo en algunas vías, especialmente las más fuertes, como son las vías que confiamos hacer, las vías que van desde Xurinhualo hasta la entrada a Rumipamba, la vía que es de mayor tránsito, como es la que sirve a Xataxi, Santa Teresita, Cabuncata, Cachi y Manzano, también esa la vamos a intervenir y aspiramos también la vía que va de Santa Marianita hasta El Verde y Zapata Masta. Esperamos con el equipo caminero que nos facilite la prefectura apuntar alguna de ellas. De su parte, Jaime Cinci, director de planificación de la prefectura de la SOAI, también hizo un pronunciamiento, el cual de inmediato les compartimos. Hoy día tuvimos una reunión con el municipio de Girón, en el cual llegamos a varios acuerdos, principalmente en lo que es la vialidad en este importante cantón. Una de ellas es el 20% que nosotros tenemos que entregar como prefectura de la SOAI de aporte de la ordenanza de la tasa solidaria, con la cual vamos a realizar mantenimiento vial en aproximadamente unos 15 kilómetros de mantenimiento en las zonas periféricas del cantón Girón. Para lo cual hemos coordinado con el municipio de Girón y nosotros, hasta realizar la transferencia, ellos ya realizarán los documentos precontractuales y los datos contractuales para realizar el mantenimiento. Además de eso, hablamos sobre el mejoramiento vial de las calles de la Asunción, en donde técnicos del municipio de Girón van a apostar con la topografía y un presupuesto para realizar próximamente un convenio. La municipalidad de Girón nos ha comentado que tiene 100 mil dólares para apostar con esta obra, que nosotros como gobierno provincial de la SOAI ya iniciamos los trabajos, ya tenemos hecho una inversión aproximadamente de 300 mil dólares y ellos nos coordinarán y nos ayudarán para terminar y culminar con los 100 mil dólares para el tendido de carpeta asfáltica. Además de eso, estamos coordinando para hacer el mantenimiento en el acceso a la laguna del Curiquingue. Hemos trabajado con la dirección de obras públicas del municipio de Girón, donde ellos iniciarán los trabajos de ensanchamiento de esta importante vía, porque es un parador turístico muy importante, natural en el Cantón Girón. Y realizaremos nosotros también el mantenimiento vial, tenemos un convenio firmado, pero necesitamos que ellos ingresen con la maquinaria para realizar el ensanchamiento y nosotros haremos el mantenimiento a nivel del ASTRE, luego de que ellos ya tengan un tramo ya ejecutado. Aparte de eso, hablamos también, porque tenemos un convenio con el municipio y con nuestra empresa Asfaltar, de carpeta asfáltica en aproximadamente 1.8 kilómetros en el centro cantonal de Girón. Para ello, el municipio de Girón se comprometió en realizar el tendido de la estructura de la base y del mejoramiento en el sector, para nosotros culminar con la imprimación y el tendido de la carpeta asfáltica. Hemos coordinado con la Dirección de Obras Públicas, también tienen que realizar algunos arreglos, puesto que las densidades no estaban todavía dando el valor que la norma indica. Ellos se comprometieron en estos días a realizar esos mismos arreglos para nosotros proceder al tendido de carpeta asfáltica, como dicta el convenio que firmamos anteriormente con el municipio de Girón. Estos fueron los acuerdos y la reunión que mantuvimos con el municipio y que hemos llegado a un buen término, como es la cuestión de nosotros trabajar por el mejoramiento y el mantenimiento vial en el azote. Gracias por ver el video. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planeas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua. Giros y encomiendas, rápidas y seguras. Suenan nombres, es un artículo de opinión que nos manda el doctor Hugo Lucero, que dice lo siguiente. En estas fechas, ya comienzan a sonar nombres para alcaldes y más autoridades del país y del cantón, siendo oportuno anotar lo que manifiestan muchos ecuatorianos a saber. Ya han de llegar a reconocernos, ofrecernos, darnos los efusivos saludos, los abrazos apretados y hasta los besos volados. Pero cuando llegan a ganar las elecciones, no se acuerdan de nadie sino de sus bolsillos. Son expresiones que reflejan una realidad, que no ha cambiado y que en pero aspiramos varíen en favor de las mayorías que necesitan de líderes que laboren para el pueblo. En nuestro querido cantón, como es obvio, también suenan nombres y de muchos, incluyendo los actuales mandatarios como que se enseñaron, anteriores como que añoran su cargo, concejales y más esperanzados de tener un puestito. Pero creemos que es necesario e importante que se presenten candidaturas nuevas con una visión progresista, no conformista, de gestión y no sumisa ni condicionada a ninguna agrupación política, peor a intereses particulares. Es la hora de pensar en candidaturas que empiecen a trabajar por un girón grande, a sabiendas, como es de todos conocido, de un estancamiento en el desarrollo del cantón, de un retraso en relación al progreso de otros cantones, de una frustración ante engaños y tantas ofertas incumplidas y de una obesa burocracia no justificada en obras. Es la hora de pensar en desterrar el oportunismo y la improvisación, en olvidar equivocaciones y hasta perdonar a aprovechadores de las circunstancias. En fin, es la hora de pensar en distinguidos ciudadanos y ciudadanas jironenses de nacimiento y de corazón, que en verdad se empoderen de las necesidades de un girón que, como ya se mencionó, se está quedando. Preocupa la pasividad, apatía y desinterés de la juventud, la ausencia de líderes jóvenes y su desvío de la atención hacia situaciones circunstanciales y de placer, en vez de superarse en función de una mejor persona y mejor sociedad. Jóvenes, es la hora de hacer presencia, de otra manera estaremos correspondiendo a las palabras de Juan Montalvo. Comillas, desgraciado el pueblo en donde la juventud no haga temblar al tirano. Auguramos candidatos que tengan las mejores y sinceras intenciones de servir y sobre todo que presenten planes y proyectos en función de propuestas de campaña viables, financiables, razonables y creíbles, dejando de lado la demagogia y sobre todo el de que al fin se deje de engañar a un pueblo que confía en la sinceridad, voluntad, conocimiento, preparación y la honorabilidad del candidato. No nos olvidemos que Girón necesita progresar, que es una población potencial turística y hospitalaria, patrimonio cultural del Ecuador. Hugo Lucero, Luz Uriaga, escribió este artículo. El compositor y cantante gironense Marcelo Lalvay el pasado miércoles 11 de julio presentó su cuarto videoclip, Guitana, canción que forma parte de su álbum de Mil Colores. La presentación lo hizo en el Teatro Puma Pungo de la ciudad de Cuenca. Gitana está personificada por la actriz venezolana Gracie Mena, quien fue una de las invitadas de honor en la edición pasada del Festival Internacional de Cine La Orquídea. Por su parte, Eduardo Ulloa, creador audiovisual y director del video, dice que luego de escuchar algunas veces la canción, fluyó la idea para la trama. Se trabajó con un equipo de aproximadamente 12 profesionales en el que cada uno aportamos con ideas, aseguró Ulloa, quien también dirigió los videos de Mil Colores y simplemente Amor del Artista Azuayo. El escenario donde se desarrolló el video fue en una casa desde Centro Cantonal. Les invitamos a disfrutar de este video y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Beso tus labios y en silencio te recuerdo. Gitana, ya no tengo entre mis manos tus cabellos, me falta el río inmenso que hay en tus ojos negros. Te espero como el rocío espera por el viento, como las hojas secas al invierno, como la madrugada espera el sol. Gitana, te veo entre las horas de mis sueños que agitan poco a poco mis deseos, tormentos que van matándome. Te espero en el inquieto, en el inquieto instante en que te pienso, como el gorrión, van mis caricias buscándote en el cielo. Gitana, eres la estrella fugitiva que en un beso me enamoró, y estoy cautivo esperando tu regreso. Te espero como el rocío espera por el viento, como las hojas secas al invierno, como la madrugada espera el sol. Gitana, te veo entre las horas de mis sueños, que agitan poco a poco mis deseos, y ya no puedo más vivir sin ti. Gitana, te veo entre las horas de mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.